Bienvenidos a tu salud, hoy hablaremos sobre la apnea del sueño. La apnea del sueño es uno de los trastornos del sueño. La apnea obstructiva del sueño es potencialmente grave por afectar la respiración debido a la relajación de los músculos de la parte posterior de la garganta. Esto ocurre generalmente durante el sueño cuando hay un cese involuntario de la respiración y vuelve a comenzar repetidamente. Puede afectar a personas de todas las edades y ambos géneros. ¿Cuáles son los síntomas más sobresalientes de la apnea del sueño? 1. Ronquidos, que se caracterizan por una respiración ruidosa durante el sueño que puede ser intolerable para el acompañante. Cuando los músculos de la garganta se relajan, la lengua cae hacia atrás y la garganta se estrecha. Las paredes de la garganta vibran al respirar y esto ocurre cuando se inhala el aire, pero en menor grado se da también cuando se exhala. Aunque el ronquido es el síntoma más importante, no todas las personas que roncan sufren este trastorno. 2. Jadeo o sonido de ahogo, los que pueden ser repetidamente de 5 a 30 veces o más por hora. 3. Sensación de cansancio incluso después de dormir la noche completa. 4. Falta de sueño, insomnio o pesadillas. 5. Somnolencia diurna de forma excesiva. 6. Dificultad para concentrarse. 7. Altibajos emocionales, boca y garganta seca. 8. Dolor de cabeza. 9. Depresión e irritabilidad. Entre los factores de riesgo, los más sobresalientes son. A partir de los 40 años, es más probable que se presente este trastorno. La obesidad debido a los depósitos de grasa alrededor de las vidas respiratorias, lo que puede ocasionar una obstrucción de la respiración. Es más común que ocurra en hombres que en mujeres. Las personas que tienen familiares con esta afección están más propensas a desarrollarla. El consumo de alcohol, puesto que relaja los músculos de la garganta. Fumar puede ocasionar inflamación y retención de líquidos en las vidas respiratorias. Las amígdalas agrandadas o una garganta estrecha. Si sufre de congestión nasal, tiene más probabilidades de desarrollar apnea obstructiva del sueño. Puede desarrollar enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares. Y tiene mayor riesgo de sufrir accidentes automovilísticos. Esto por la somnolencia que va a tener en un día por no haber pasado una noche de sueño reparador. ¿Cuál es el tratamiento? Debes buscar ayuda de un especialista en sueño, quien mediante un examen de sueño nocturno como lo es la polisomnografía, puede controlar lo que sucede en su cerebro y cuerpo mientras duerme a fin de diagnosticar su trastorno. Generalmente el tratamiento implica cambios en la forma de vida, dormir con una posición de lado, ayuda a evitar la apnea del sueño, el ejercicio, la pérdida de peso, el uso de una máquina de presión positiva continua de la vía aérea, el llamado CIPAC para la respiración por las noches o la cirugía. Si esta enfermedad no se trata a tiempo, puede provocar problemas graves como fatiga diaria, presión arterial alta, problemas hepáticos, diabetes, trastornos metabólicos, entre otros. Gracias por quedarte hasta el final del video. Por favor apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole me gusta a este video y así le diremos al algoritmo de YouTube que le muestre esta información a más personas. Hasta la próxima.